El Eucaliptus Cruza una calandria el parabrisas, cruza una calandria Piérdese con el polvo de las ruedas En la curva, inclinación leve con sonrisa Viaja el paisaje, pasa el eucaliptus Ojaldre aireado Cruza una calandria el parabrisas, piérdese con el polvo de las ruedas Inclinación leve con sonrisa Atrás la ciudad irradia finas líneas blancas Manchas de aceite y ese veneno impersonal que hurde del que huimos El golpe virtual del aire en el cristal inmoviliza al viajero Amfibio, el round de la queja se suspende Campanillas amarillas en el campo Se disfruta el ser pasajero Ser el que no elige Viste el tránsito de ir La espalda ahueca El codo en la ventanilla Entre el follaje Otra vez el viento La velocidad es terapéutica Terapéutica Atrás la ciudad irradia finas líneas blancas Manchas de aceite Y ese veneno impersonal que hurde del que huimos Se disfruta el ser pasajero Ser el que no elige Viste el tránsito de ir Campanillas amarillas en el campo La velocidad es terapéutica La espalda ahueca El codo en la ventanilla Entre el follaje Otra vez el viento La velocidad es terapéutica Se disfruta el ser pasajero Solo viste el ser El tránsito de ir Aprietan la pena Y el cinturón de seguridad El domingo de regreso Apuntes en automóvil La velocidad es terapéutica La velocidad es terapéutica